Hola, amada vida, amado ser, espero que estés muy bien. Vamos a ver un tema muy especial. Estamos hablando de el Hormuz, que son unos superconductores que hay varias formas, varios lugares de donde lo podemos extraer. Y uno de ellos es a partir de sal de mar, como vamos a ver, o de agua marina, en otro caso. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta y valoremos mucho esta información, ya que no ha tenido la difusión que se merece. Por eso es que es responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos difundir esta tecnología, ya que es una revolución para la agricultura. Ahora te voy a proceder a leer un libro que hay en línea sobre Hormuz y que, bueno, es interesante que lo vayamos viendo entre nosotros y que te voy a dejar, igualmente te dejo en la descripción de este video, este archivo. Igualmente te lo voy leyendo, hice una especie de resumen y te lo quería compartir. Hormuz y agricultura. Una vez obtenido el Hormuz, podemos utilizarlo para estimular y dar fuerza a los organismos vivos. Se ha comprobado que los vegetales expuestos al Hormuz experimentan un aumento repentino de sus cualidades, dando como resultado un beneficio para las personas que busquen optimizar sus cultivos. El Hormuz, que se utiliza como fertilizante, se aplica en proporción entre 25 a 50 litros por hectárea, o sea, de cuarto a medio litro por 100 metros cuadrados, de 2,5 a 5 mililitros por metro cuadrado. Las pruebas con cultivos vegetales son realmente fáciles de controlar utilizando parcelas textivos, es decir, hacer una parcela, una parcela en la que sí usamos Hormuz y una parcela en la que no utilizamos Hormuz y de esta manera comprobar la diferencia. En China, el profesor Hou Tianxen hizo una serie de pruebas en la estación experimental de Anning, comprobando que el Hormuz aumentaba el rendimiento de judías tiernas en un 81%, remolacha dulce 67%, la soja 29% y el melón 65%, con una mayor precocidad y resistencia a plagas y a la sequía. En internet, buscando Hormuz Plants, se encuentran una serie de sitios al respecto, uno proporcionado por la mencionada web Subtele Energies, que recoge los resultados recopilados por Dana Dundley, es el más extenso. Ha recogido datos de 42 cultivos que han mejorado rendimientos, precocidad y tamaño de sus frutos con Hormuz, citando algunos aguacate, alfalfa, algodón, ananá, bananas, café, ciruelas, coliflor, fresas, ginseng, girasol, kiwi, maíz, mandarinas, manzanas, melocotón, naranjas, nueces, pimientos, tomates, uva, también en floristería. Unos pocos resultados en los cultivos industriales, que controlan rendimientos y se analiza la producción. Estas mejoras son cuantificables. La alfalfa, en una zona en la que se obtenían 3 cortes por año, pasó a 5, una producción de 19 toneladas por hectárea, el primer año y 25 el segundo, cuando la media en la región era de 9 toneladas. Ello es coherente al pasar de 3 a 5 cortes. El contenido de proteína pasó de 21 al 29% y TND, total nutrientes digestibles, del 70 al 80%. Las vacas alimentadas con esta alfalfa dieron un 30% más de leche. Un cultivo delicado es el ginseng, que requiere una tierra descansada y de alta calidad. Es muy sensible a plagas. En Estados Unidos, la suplementación con Hormuz dio un rendimiento de 5.600 kilogramos por hectárea, cuando el promedio son 1.500 kilogramos. El principio activo del ginseng son los ginseng senosidos, de los que dio un contenido del 11%, cuando el promedio normal es de entre un 6 y un 8%, equivalente a multiplicar el rendimiento por 3,5 y la producción total de ginseng senosidos por 5,3. Parece exagerado, pero hay que tener en cuenta que el ginseng es un cultivo muy especial, muy exigente y posiblemente los rendimientos usuales en Estados Unidos sean muy inferiores a los de Corea, que es su hábitat natural. La uva con Hormuz, resultados en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, rendimientos entre un 70 y un 100% más. Con dos semanas de precocidad y un mayor contenido de azúcar, el café se incrementa entre un 50 y un 100%, con granos mayores y una alta calidad. Un cultivador de Puerto Rico ha incrementado la producción y las plantas con solo 3 años. Están a pleno rendimiento. Su maduración uniforme permite su cosechado en solo 3 turnos, ahorrando mano de obra. Yendo a una hortaliza familiar, el tomate, cultivadores industriales informan de incrementos de entre un 67 y un 100%, con un periodo de producción del doble de lo usual. El tratamiento permite cortar la ramificación más baja, normalmente estéril, y plantarla en raíza y llega a plena producción entre 45 días. En la estación experimental de Angning, se dobló la cantidad de flores con un incremento de frutos del 27%. En dos variedades de patatas, la roja y la russet con ormus, se obtuvieron mejoras del 90% y los grados Briggs relacionados con los almidones un 30% más. Las plantas tuvieron una precocidad de 17 días dentro de los 3 meses normales. Todos estos resultados, divulgados por Dudley, que advierte que algunos cultivos como el maíz, han sido sometidos a otros tratamientos energéticos, como el sonic bloom, sonidos como cantos de pájaros, aunque sin garantías de seriedad científica, merecen ser tenidos en cuenta. Pero Dudley no es el único que divulga resultados. Hay un montón de sitios en los que además de estimar rendimientos muy superiores, pueden verse fotos de enormes calabazas y monstruosas cannabis. Una de las ventajas que resaltan, además del rendimiento, es una mayor resistencia a plagas, y sobre todo una muy alta tolerancia a la sequía, lo que permite ahorrar riego. El tipo de hormoso utilizado en agricultura es el de agua de mar. Su elaboración es sencilla. Se añade agua de mar lentamente con agitación constante, una lejía concentrada de soda cáustica, entre el 10 y el 20%, hasta lograr un pH exacto de 10.78. La operación puede tardar un par o tres horas y la soda cáustica debe añadirse muy lentamente para no sobrepasar este pH, hasta que quede estable por lo menos 10 minutos en ese pH. Se forma un precipitado blanco que se deja posar una noche, quedando una parte sedimentada de entre un séptimo y un décimo del volumen total. Se retira por sifonación, la solución clara que sobre nada, y el precipitado se lava tres o cuatro veces con agua normal, repitiendo al proceso de sedimentación. De un litro de agua de mar se obtienen de 150 a 100 mililitros de suspensión blanca del precipitado. Es el Hormuz, que algunos llaman C-11, que se utiliza como fertilizante. También se pueden utilizar sales del mal muerto, del gran lago salado de Utah, para preparados comerciales, las propiedades fertilizantes del agua de mar, directamente o sus sólidos completos. Sin esta sencilla operación química, ya fueron investigados por el doctor Mindard Murray, entre los años 40 y 60 del pasado siglo, más de 20 años de experiencias. Consiguió la colaboración del ejército naval de Estados Unidos, y se hacía traer vagones, cisterna, con agua de mar de diversos océanos del Cincinnati, a 600 kilómetros de la costa. Según él, así como la sal, plururosódico, aislada es perjudicial para las plantas, cuando va acompañada por los sólidos completos del agua de mar, pierde la toxicidad. La Fundación Aquamariz explica los principios que permiten regar con agua de mar por capilaridad, desmontando con ello, los mitos y las leyendas de que el agua de mar es nociva. Así, ensayos en diversos estados de la unión, acres y acres de cereales, consiguiendo un incremento del 14% en avena, 15% en maíz, 14% en soja, también en tomates un 18%, con un 25% más de vitamina C. Pero lo más importante era su resistencia a plagas y virus inyectados a Derede y su efecto en las dietas de los animales de experimentación, ausencia de enfermedades degenerativas en cepas predispuestas a estos trastornos. En 1976, publicó un libro, Sea Energy Agriculture, pero como el doctor Murray era otorrino-naringólogo, sin ningún título en agricultura, y en aquella época no se daba importancia a la ecología y afines, intereses aparte encontrados de fabricantes de fertilizantes, pasó desapercibido. También es posible que, a pesar de que Murray aseguraba que estas cantidades de sal no eran perjudiciales, parecían excesivas. Con Hormuz, las cantidades utilizadas son insignificantes, 2,5 a 5 mililitros, equivalentes a unos 0,05 a 0,1 gramos de sólidos de Hormuz por metro cuadrado. No se entiende cómo una cantidad tan pequeña puede causar incrementos tan espectaculares. Quizás intervengan aspectos de energías sutiles que escapan a nuestra comprensión. De todos modos, queda un interrogante, suponiendo un promedio efectivo de 4 miligramos de suspensión del precipitador Hormuz por metro cuadrado, para obtenerlo, se ha partido de unos 30 mililitros de agua de mar, conteniendo 1 gramos de sólidos, principalmente cloruro sódico. Suponiendo, añadiésemos directamente como agua de mar, es una cantidad muy pequeña como para salinizar la tierra. Murray utilizaba de 100 a 250 gramos de sólidos marinos por metro cuadrado. Sin embargo, añadiendo directamente estos 30 mililitros de agua de mar que teóricamente contienen los elementos Hormuz de estos 4 mililitros de precipitado, deberían obtenerse los mismos resultados que con Hormuz precipitado, pero según los entendidos, ello no es así. Por ello, parece que este proceso tan simple de alcalinizar al pH 10.78 y precipitarlos como insolubles, activa de una u otra manera a estos supuestos metales preciosos, que en estado soluble son inactivos. Ello haría que estas cantidades tan pequeñas fueran suficientes. No se entiende como un proceso tan simple como una insolubilización pueda cambiar tan radicalmente el comportamiento de estos elementos. Así y todo, no está claro si se requerirían ensayos con cantidades equivalentes de agua del mar y con el precipitado. Por otra parte, si este precipitado se disuelve al acidificar con ácido clorhídrico como así ocurre, perderá entonces su actividad. Al que no tenga conocimientos de agricultura, le parecerá más lógico que unos elementos solubles como el agua de mar sin tratar sean más asimilables directamente, pero hay que tener en cuenta que son más fácilmente arrastrables, mientras que los insolubles como el precipitado de Hormuz pueden permanecer largo tiempo a disposición de las plantas, ya solos o ligados a otros soportes. ¿Será una razón de su efectividad? Tampoco se dice qué ocurre si se deshidrata, aunque algunos aseguran que mantiene su actividad. Además, será imprescindible comprobar la presencia de estos supuestos metales preciosos en esta particular forma atómica o estado M, una forma atómica bloqueada e indetectable por los reactivos o sistemas instrumentales corrientes en los precipitados de agua de mar. Ello requiere un aporte extraordinario de energía para romper ese bloqueo, lo que se puede conseguir con un costoso instrumento llamado espectrómetro de masas, adaptado para una prolongada combustión en el arco eléctrico y ha sido poder utilizar el protocolo soviético del que, con esta exigencia suplementaria, disponen muy pocos centros de investigación. Ello dificulta un estudio serio del asunto, en conjunto, un proceso de investigación no difícil pero costoso y que dada la mala fama con un contexto esotérico y mágico del Hormuz, ningún centro de investigación osaría abordar. El doctor Roger Taylor que publicó el artículo Nexus hizo su propia experiencia doméstica dos surcos con plantas tratadas con Hormuz marino le dieron 26 kilogramos y los otros de control 14 kilogramos casi la mitad algunas zanahorias le pesaron casi medio kilo. Hemos presenciado una experiencia efectuada en el verano de 2007 sin ningún control en Cataluña región de Maresme con tomates pimientos y judías tiernas su abundancia despertó la admiración y extrañeza de experimentados falleses calculados para el consumo de una familia sobraban el más del doble el periodo de producción se prolongó y los tomates recogidos maduros se mantenían un par de semanas sin estropearse aunque pensando que aquello no funcionaría no se hizo ningún control con plantas testigo la impresión general era que la producción era extraordinaria el agua de mar para el Hormuz se sacó de las playas más próximas dos años más tarde en los meses de verano un alumno de bachillerato del instituto de Damia Campene se hizo una prueba en macetas de plástico todas con la misma tierra virgen del bosque recién extraída adicionada de abundante estiércol de caballo y previamente muy mezclada uniformizada no se notaron diferencias entre unos y otros incluso los que tenían abono no se aventajaron por lo que tampoco se pudo comprobar una posible actividad del Hormuz en todas las variedades los rendimientos fueron más bajos de lo normal que en la tierra de un huerto o bien este Hormuz no es efectivo o la prueba estaba mal hecha o la tierra no era adecuada o el proceso no funciona en macetas de plástico con todo aunque este ensayo fue inútil por lo que hemos leído estamos convencidos de que el producto que llamamos Hormuz al menos en agricultura tiene un potencial que merece ser investigado en serio ello es importante de cara a un futuro con escasez de agua dulce ya que por una parte los cultivos con Hormuz producen más cantidad con la misma agua y por otra son más resistentes a las sequías han sonado alarmas por el temor a destinar tierra a cultivos para producción de carburantes en detrimento de las destinadas a alimentos y provocar hambrunas ello ya ha empezado con la alarmante subida de los precios de los cereales pero esto se podría corregir con una mayor productividad de los cultivos alimentarios además aplicando Hormuz a los cultivos de biocarbonantes se podría mejorar su rendimiento y requerirían menos tierras el precio de los fertilizantes con la excusa del petróleo se ha doblado en un año la aplicación de Hormuz permitiría reducirlos y suprimir algunos así como el efecto de la ingestión directa de Hormuz sobre la salud es discutible el efecto positivo de la ingesta de alimentos cultivados con él o con sólidos totales marinos al menos en animales parece mucho más comprobado aunque es difícil de creer que los elementos Hormuz en agricultura se deban a un enigmático e incomprensible contenido en metales preciosos no comprobable por las técnicas analíticas usuales lo importante es que funcione y eso si se puede comprobar el agua de mar es inacabable y gratuita el proceso para obtener Hormuz sencillo y barato se puede automatizar y abaratar facilitar el transporte eliminando más agua las cantidades necesarias son ridículas hemos creído necesario divulgar esta información despojándola de mitos y leyendas para animar a futuros investigadores es probable es probable que el asunto ya se esté investigando y no se publique ningún trabajo serio obviamente las compañías fertilizantes semillas etcétera aunque les conviene estar informadas no les interesa que se divulgue y no subvencionarán ninguna investigación universitaria o estatal de todos modos Dubley cita un trabajo sin referencia de la universidad A&M de Texas que es un centro con prestigio con soja y aumento de rendimiento de un 30% y si realmente tiene estas propiedades físicas tan raras que desafían la gravedad entra en materia reservada militar si los ensayos fueran positivos el proceso sería fácilmente industrializable reciclando barcos pesqueros obsoletos provistos de la correspondiente instalación de precipitado en continuo y maquinaria centrifugadoras para reducir el precipitado de Orbus al mínimo volumen recogerlo en alta mar y posteriormente acabar de purificarlo en tierra un proyecto más ambicioso sería un buque factoría que llegara hasta la obtención de un Orbus desecado con un rendimiento de 2 kg por 1000 litros de agua tratada y como verás hay sobradas razones para que difundamos este conocimiento del Orbus y empecemos a aplicarlo en huertas como vimos no es tan útil el Orbus en lo que son macetas de plástico ya que bueno el plástico en cierta forma aísla la energía aísla es un aislante el plástico y bueno puede ser que el Orbus entre otras cosas lo que haga sea atraer la energía cósmica y de esta energía se van a nutrir las plantas es una probable aunque habría que hacer más investigaciones científicas al respecto te dejo esta información más adelante estaremos viendo otras técnicas esta técnica de hacer Orbus a partir de soda cáustica que es ideal para esta aplicación en agricultura así que amado amada espero que te guste mucho este video difundilo compartilo dale me gusta y nos estamos viendo pronto que sigas bien y nos vemos y nos vemos y nos vemos